Hoy se ha hecho la asamblea anual del CENTRE, bueno, hemos sido reelectos por dos años más. ¿Hace cuánto usted está al frente? Dos años, dos años. Y me concluía la primera etapa. Bueno, ¿cómo están atravesando? Y por ahí supongo que hoy habrán aprovechado para hablar también un poco de la situación del sector. Sí, el sector está complicado, o sea, a nivel país está complicado el sector, como varios. El nuestro está muy golpeado por la baja de venta, el consumo ha caído. Entonces, sí, estamos preocupados, muy preocupados. ¿En la mesa de hoy se ha planteado algo a resolver, medidas a tomar? Sí, más que nada fue el nuevo cambio de la comisión directiva, más que precios, pero ya la semana que viene comenzamos a trabajar nuevamente con todos estos ítems diarios de la comisión. Actualmente se va a continuar con la prórroga, bueno, que el gobernador se lo había anunciado hasta el 30 de junio de la hora PAN. Correcto, hasta junio tenemos la prórroga de la hora PAN. Esperemos continuarla, somos un ejemplo en el país. Este mes lo ha logrado Santa Fe, Rosario, con algo parecido, con un poco menos, con un 40% en la quita de la luz. Así que, bueno, y lo está tratando Tucumán, lo está tratando varias provincias para ver si logran algo parecido. ¿El precio va a quedar congelado? Hasta junio sí, hasta junio sí. Esperemos que se pueda renovar, ¿no es cierto?, el hora PAN para seguir. Realmente ha sido un esfuerzo compartido del gobierno y el centro, no el centro, sino los panaderos de Misiones. Es un gran esfuerzo esto que se ha hecho para que la población se levante siempre estos meses con el mismo precio. ¿Cuál es la situación por ahí que más preocupa? Digamos, usted describía un programa complicado, el precio de los insumos, de los servicios. Sí, sí, es correcto, no para la materia prima, no para. Nosotros tenemos la suerte de la luz, pero tenemos un producto que es el gas, fundamental para nuestra empresa, y los aumentos han sido siderales muy, muy alto, estamos pagando nosotros por lo menos 5 o 6 veces más que Buenos Aires. Tenemos la desventaja que no tenemos gas natural, ¿no es cierto?, como ellos. Y cuando hacemos las reuniones con Buenos Aires, comparamos y es tremenda la diferencia del gas envasado al gas natural. ¿Hay alguna que se ha cerrado o que está analizando esta situación o redujo personal o algo? No, en posadas, sí, reducir personal, sí, varias están reduciendo personal. Cerrar no, cerrar no. A ver, ¿cómo actuamos? Por ahí ante la necesidad de más venta, abrimos una boca más para tener un poquito más de oxígeno y eso hace que uno mantenga el personal. Y este de la hora pan también es una función jueza, mantener el consumo para no tener que depender de despedir gente. Hasta ahora yo tampoco he despedido a nadie en mi negocio. Bueno, la mayoría se mantiene, se mantiene. Y no han cerrado tantas como otras provincias como Rosario, Santa Fe, Tucumán, Mendoza. Ahí se ha sentido también el impacto de la poca venta, ¿no? En este nuevo mandato, ¿cuáles van a ser las expectativas que tiene y que van a ver nuevos anuncios? Y vamos a seguir trabajando, seguimos trabajando, tenemos mucho por delante, somos todos nuevos, acá nadie era directivo, somos toda gente joven aún. Y bueno, seguir trabajando por el bien del panadero de Misiones. Por suerte estamos ahora también incorporados a la FAIPA, estoy como vicepresidente segundo de la misma, donde estoy en contacto continuamente con todo el país, ¿cierto? Y eso es, a ver, muy beneficioso para la provincia, para nuestro rubro, porque nunca tuvimos una participación a nivel nacional como ahora. Y eso ayuda porque uno aprende, aprende, participamos en las paritarias. Ahora el 29 tenemos paritarias a Buenos Aires, donde tenemos una comisión de paritarias, donde estamos participando con personas de Misiones también. Y al centro de industria de panaderos, ¿cuántos panaderos integran? Trece somos ahora, un número lindo, somos trece, donde hoy se acaba de regir, bueno, queda la nueva secretaria, tenemos una secretaria que es una potencia, cambió el vicepresidente, tiene panel en Iguazú, no verá. Estamos siendo federal, queremos que participe la gente del interior, tenemos gente de Jardín América. Ahora pan nos ha ayudado a conocer gente del interior, de poder unirnos, porque antes no nos conocíamos, no teníamos argumentos para ir a visitarlos. Y hoy, bueno, con este ahora pan nos ha acercado a mucha gente del interior. Y seguiremos trabajando para que seamos más, somos un centro joven, pobre, sin dinero, y no se puede trabajar sin dinero, ¿no? Entonces, hasta ahora venimos haciendo el esfuerzo entre la comisión directiva, de los viajes, como decía, participamos paritarias, trimestrales, congresos, y lo hacemos a esfuerzo propio de la comisión. Así que si somos más, una comisión más importante en cuanto a número, ya es importante. En cuanto a gente, ese apoyo es fundamental para nosotros, que la gente apoye a esta comisión y a este centro, que está trabajando fuerte, no se ve mucho, pero trabaja fuerte diariamente. En estos dos años, por ahí, ¿cuál es el balance que han conseguido más allá de la hora pan? Nosotros, bueno, hemos puesto el centro en orden, tenemos personalidad jurídica, tenemos CUIT, que lo teníamos, un grupo de gente que está trabajando unido, ya tenemos una fecha prevista para el Congreso en Misiones, que ya está designada para noviembre de 2020, donde lo hace Misiones al Congreso a nivel nacional de panaderos. Eso es un trabajo importante que hay que hacer, también vamos a tener una trimestral, que viene todo el país, y bueno, son cosas que hay que trabajar mucho.